El presidente de la Diputación Manuel Baltar y el profesor de la Facultad de Historia Jesús de Juana presentaron en el Centro Cultural Marcos Valcárcel el segundo volumen de la obra Galegos de Ourense. El libro editado por la institución provincial recoge las biografías de personas que destacaron por su orensanía. Nos vamos a topar unas vidas maravillosas porque hemos conseguido reunir ahí un feixe de antiguos orensanos, todos ellos grandes e ilustres en sus respectivos trabajos, que van desde gente dedicada a la política, gente dedicada a la pintura, gente dedicada a la arquitectura, poetas y literatos, es decir, clérigos, porque también hablamos de un par de clérigos, todos ellos con el denominador común de que o bien eran orensanos o bien desarrollaron su principal actividad en Orense. En esta segunda entrega figuran nombres como Ruiz de Padrón, Sacoy Arce, Parada Justel, Alexandre Bóveda, Filomena Dato, Eduardo Barreiros, Carlos Casares, Jaime Quesada, Virsilio, Paz Novoa, Arturo Noguerol, Quiroga Palacios, José Velo, Luis Fábrega Coello, Eluterio González, Alfonso Pazos Cif, Vázquez Gurías, Conde Fidalgo, Manuel Pregode Oliver, Delgado Gurriarán y Lauro Olmo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.